crisis de camioneros se agrava por amenazas de huelga de trabajadores de la agencia de licencias de conducción en momentos en que apenas han emitido 20 visas del reino unido a conductores de vehículos pesados banco de inglaterra pide a los británicos que se preparen para el alza en tasas de intereses para hipotecas y préstamos en una movida que busca controlar la inflación ofrecen incentivo a gremio médico de 250 millones de libras esterlinas para que aumenten la atención de pacientes en persona en el marco de un nuevo plan de acción del gobierno y del nhs científicos sugieren que la vacuna de refuerzo contra la cob y 19 es necesaria porque después de tres meses la inmunización inicial se debilita clausurado el mes amigo con evento especial en la alcaldía de londres industria de la belleza es una de las más golpeadas por la crisis del combustible y los altos costos de energía así lo aseguró a da gaten man representante del sector y asesora empresarial conozca los secretos detrás de las emblemáticas cabinas telefónicas de londres con el experto en turismo william osorio